Vuelve a pasar lo mismo, con las facultades de gobernador de correr y asignar y reasignar partidas, es decir, creo que en el mejor de los casos se gastaron en el plan de desarrollo del sudoeste 6 o 7 millones de pesos. Esto al amparo del oficialismo, ¿no es cierto?, que tenía mayoría en las dos cámaras. Quiero explicarte esto de alguna forma para que te des cuenta qué es lo que pasa. ¿Cómo se solucionan estas cosas? Y estas cosas se solucionan de la misma forma en la provincia que en la Nación, con cámaras equilibradas, donde realmente se pueda hacer sentir lo que es la oposición y marcar las cosas que hay que marcar. Hoy por hoy no tenemos la suerte de poderlo hacer en ninguna de las dos cámaras, ni en la provincia ni ni siquiera en las dos de la Nación, porque siguen teniendo esa mayoría que les permite, entre otras cosas, hacer todo lo que ustedes están diciendo. Él decía que no puede servir para esto, y yo digo que sí, en alguna medida, si tuviésemos una herramienta, que estamos gestionando la legislatura. Coincido con Roberto en el tema de los problemas de las minorías y la necesidad del equilibrio, pero también es cierto que la sexta sección electoral fue la única sección, era que el Frente de la Victoria ganó hace poco. Era una sección, es la democracia. Es decir, la mayoría la tiene frente para la Victoria, porque es la de la gente, y se lo dio la última elección. Lamentablemente, frente a los grandes problemas, hoy vemos que no hay ningún legislador de oficialismo, a quien está, pese a que haya sido invitado. Y eso no lo da, porque primero, son los que tienen más poder, segundo, son los que tienen más número, son los que más fueron elegidos en las últimas elecciones, y que además les vendría bien escuchar esta situación.